Luego de que la camioneta en la que viajaban fuera arrastrada por la corriente, esto en el kilómetro 22 de la carretera Allende Cadereyta, en la hacienda Barranquito del municipio de Cadereyta. Póngale atención al reporte de Pamela Villanueva. Ella tiene todos los detalles. Adelante. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Efectivamente, una familia falleció luego de que la camioneta fuera arrastrada por la corriente aquí en el municipio de Cadereyta, según la información que han dado a conocer las autoridades. Este reporte lo recibieron desde anoche. Sin embargo, en primera instancia les mencionaban que era un vehículo compacto en color negro. Las autoridades acudieron desde esa hora a buscarlo. Sin embargo, debido también a la creciente del arroyo, conocido como el Barranquito, fue imposible localizarlo. Fue apenas hace algunas horas cuando las autoridades ubicaron, pero se dieron cuenta que no era el vehículo, como les habían mencionado, sino que se trataba de una camioneta tipo silberado en color negro con cuatro pasajeros a bordo. Una familia conformada por un hombre, dos mujeres y también una menor de edad. Además, se dio a conocer que un quinto integrante de la familia viajaba también en esta camioneta. Sin embargo, él logró salir y se encuentra con vida. No nos dieron a conocer cuál es su estado de salud. Únicamente nos mencionaron que él sí logró salir de esta camioneta. Aparentemente, la familia viajaba desde el municipio de Allende. Se dirigían a Cadereyta. Ellos son habitantes de toda esta zona, según los primeros informes que han dado a conocer las autoridades. En este lugar, específicamente el kilómetro número 22 de la carretera Allende-Cadereyta, se encuentran elementos de la policía de Cadereyta abandonando esta zona. Ya llegaron también personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Revisar primero la zona donde fueron ubicados los cuerpos, aproximadamente a 150 metros de distancia y posteriormente poder retirar los cuerpos, retirar a esta familia y trasladarlos hacia el servicio médico forense. Se dieron a conocer ya la identificación de las personas. Es una mujer de nombre Teresa Esquivel, de 44 años. También Adriana Abigail, de 23. Estefany Monserrat, de 10 años. Y el padrastro de estas dos últimas personas, José Abel Reyes González, de 50 años. Ellos fueron ya plenamente identificados por sus familiares, quienes desde hace algunas horas acudieron hasta este punto del municipio de Cadereyta. Fue primero a través de redes sociales donde se dio a conocer todo este reporte. Los familiares mencionaban que no los habían visto, que lo último que supieron fue precisamente que ellos venían circulando aquí sobre esta carretera Allende-Cadereyta cuando perdieron la comunicación con ella y con ellos y finalmente fue la persona que logró salir de esta camioneta quien da aviso de la situación y provoca también la movilización de las autoridades hasta que finalmente localizaron esta camioneta a 150 metros de distancia de donde nos encontramos nosotros ubicados. En cuestión de vialidad podemos observar que está completamente abierta la circulación debido a que el río se encuentra en la parte de adentro, entonces no es necesario cerrar para que los peritos puedan llevar a cabo las diligencias correspondientes. Están a espera del servicio médico forense para trasladar estos cuerpos hacia el anfiteatro. Sin embargo, como le daba a conocer, ya incluso los familiares de estas personas que desafortunadamente pierden la vida se encuentran aquí en este lugar para poder identificarlos de forma oficial, aunque las características de la camioneta y también el hecho de que son las cuatro personas que ellos mencionaban, un hombre, dos mujeres y una menor de edad, son precisamente las que fueron encontradas por las autoridades. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra referente a estas investigaciones. Sin embargo, todo indica que precisamente el conductor de la unidad intentó cruzar por este vado, pero la corriente del arroyo, el barranquito, los arrastró y finalmente quedan sin vida en este lugar. Muy importante también, licenciada, mencionar que se espera que siga lloviendo en estas próximas horas. Entonces, la recomendación para todos los automovilistas que si observan algún lugar con encharcamiento o que está inundado, que no intenten cruzar para evitar que suceda otra tragedia como esta, licenciada. Con este audio, adelante. El resumen es de que venían de Allende rumbo a la derecha, en esta parte de este vado, se presume que intentaron cruzar, la creciente estaba alta y obviamente, bueno, los arrastró la corriente, los mete río adentro o río abajo y, bueno, los encontramos a 150 metros de este punto. Escuchamos a Eric Cavazos, el director de Protección Civil de Nuevo León, precisamente quien nos explica sobre esta situación y sobre el operativo que ellos realizaron para localizar la camioneta que tenía a los cuatro integrantes de esta familia, dos mujeres, una menor de edad y un hombre también, quienes aparentemente, pues, fueron arrastrados por la corriente de este arroyo licenciado. Mela, usted nos daba la identificación de esta familia que murió en las circunstancias que ya conocemos, en el punto que usted ya dijo, que es un hombre, dos mujeres y una menor de edad. ¿La persona hospitalizada que salió de este trance, dónde está o tiene la identificación? Esta persona fue identificada como Javier, él fue precisamente quien dio aviso a las autoridades sobre esta situación y les pidió que acudieran a buscar a su familia, únicamente mencionaron que él se llama Javier, sin embargo, no dieron a conocer cuál es el parentesco con esta familia. Bueno, pues mire, benditas lluvias, ¿verdad? Pero esto nos queda ese sabor agridulce, le voy a decir por qué. Benditas lluvias porque las presas, pues, poco a poco han empezado a llenarse, ¿verdad? Pero por otro lado, pues, cuánto dolor ha provocado esta muerte de cuatro personas en el municipio de Cadereyta, una tragedia que no debió ocurrir y que hoy tiene de luto a una familia. Y también hay que decirlo, ¿verdad? Lo platicábamos en Junta con el productor y con Luis García. Hacía mucho tiempo que no teníamos unas precipitaciones de esta magnitud y ya se nos había olvidado el caos en que se convierte en nuestra zona metropolitana y el que ves un vado y dice, sí la paso, sí la paso, sí la libro, no me va a pasar nada y, pues, muchas cosas terminan así. Luto con esta familia que muere por las lluvias. En ese punto que salen de Allende, se dirigían a Cadereyta y mire lo que pasó. Y lo sabíamos, hoy en la mañana cerró el compañero Josué Becerra con esta muerte porque desde las 6, 7 de la mañana pensábamos que era saldo blanco estas precipitaciones tan fuertes en Monterrey, su área metropolitana, desde ayer y nada, nos vamos enterando que esta familia murió. Un hombre, dos mujeres y una menor de edad. ¿Algo más que informar, compañera Pamela Villanueva? Por lo pronto, es todo únicamente la recomendación que hacía también el comandante Eric Cavazos que en las próximas horas eviten todos los automovilistas pasar por este tipo de vados o simplemente por avenidas que estén con encharcamientos o inundadas para evitar que esta situación se registre de nueva cuenta, licenciado. Gracias, compañera.